En las películas de Hollywood siempre hemos notado que existe un vínculo en hechos atroces que inspiran a sus productores para crear grandiosas películas de terror, que nos ponen los pelos de punta, entre las que podemos encontrar grandes películas como la masacre de Texas o The Ring, aunque hay personas que aseguran que la trama es simplemente una idea loca. La realidad es que detrás de estas películas en ocasiones se encuentran historias que causan más pánico que las mismas películas, cuando una película dice basado en hechos reales es cuando todos nos quedamos muy pensativos, como en el caso de la película llamada El Demonio en Latinoamérica o Jipper Creepers que está basada en una historia real. Es una de las películas que impactó a muchos de aquellos que aman el cine de terror, su personaje principal es un demonio cuyo rostro parece el de una serpiente con una mezcla de Freddy Krueger, y este demonio despierta cada 23 años durante 23 días, en los cuales se alimenta de seres humanos a los que escoge con su olfato. Cuando huele algo que le gusta, el demonio no puede detenerse, y todo aquello que come lo aprovecha para mantenerse vivo, es decir, si come ojos entonces podrá ver, si come oídos podrá escuchar, y así sucesivamente. Aunque la película parece ser ficción, no lo es del todo. La idea comenzó en 1990, cuando un residente de Michigan, llamado Dennis, se convirtió en el objeto de cacería, después de que asesinó a su esposa y arrojó el cuerpo detrás de una escuela abandonada. La historia cuenta que el asesino se dio después de que su esposa le pidiera el divorcio, así que él, en forma de venganza, decidió asesinarla con un disparo en la cabeza. En la película, el monstruo arrojaba los cuerpos detrás de una iglesia abandonada, de manera similar, y lo que más sirvió de inspiración en la película, fue que dos personas observaron lo que estaba haciendo Dennis. El nombre de los testigos eran Ray y Marin, que descubrieron a Dennis tirando el cadáver, entonces decidieron escapar del lugar, pero el asesino comenzó a perseguirlos por varios kilómetros, y así tratando de detener su trayectoria. ¿Te suena familiar? Es porque la primera entrega de la película, así sucedió todo. En marzo de 1991, 10 años antes de que se estrenara la película, el programa de televisión Misterio Sin Resolver, contó el caso de Dennis, que es exactamente igual a la primera mitad de la película del director Salva. La secuencia inicial fue igual a la del programa, y utilizaron diálogos muy similares. Incluso, también jugaron con la placa del vehículo, para dar los créditos, aunque el director nunca los dio. Después de que se emitiera el episodio en la televisión, el criminal logró ser capturado y se suicidó después de unos días. ¿Y ustedes, ya conocían la verdadera historia del demonio? Gracias por ver el video.